Mantenemos y manteníamos y seguimos manteniendo que esta ley hay que retirarla. Pero también mantenemos y manteníamos que esta ley tiene que realizarse a través de la FEM. Lo que ustedes han votado en contra hoy son las alegaciones de la FEM. Señores, son las alegaciones de la FEM, lo siento, transcritas literalmente sin modificar ni un solo ápice. O sea, están en contra, ni siquiera se han abstenido, sino que han votado en contra de las alegaciones realizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, gobernada por el Partido Popular, o el presidente todavía es del Partido Popular, aprobadas por la Ejecutiva del Partido Popular en la FEM y son textuales, textuales, insisto, textuales, Federación Española de Municipios y Provincias, literalmente copiados. Si usted dice que no y lo mantiene, podemos hacer una apuesta, aquí delante de todo el mundo, si quiere. Fíjese, estoy tan seguro de ello, que si usted dice que no y lo mantiene, yo dejo de ser alcalde y usted deja de ser portavoz en este momento, si llevo usted razón, no llevo yo razón. Fíjese lo que le estoy diciendo. Piénséselo. No es necesario, señor alcalde. Piénséselo durante el mes. No es necesario, señor alcalde. No es necesario, señor alcalde. Piénséselo. Si usted拺a con esto, no, no es necesario. Piénséselo. No es necesario. Piénséselo. No, no, que se lo tiene que pensar en usted, señor. Piénséselo. Piénséselo. No quiero… Acabo de que le eches un nórdado, por eso digo que piénséselo, porque no quiero que luego tenga que arrepentirse. Así que es muy sencillo. Le voy a dar todo el pleno. Otras dos o tres horas Y mantengo el hordago Pero le voy a dar la oportunidad de pensarlo Vaya usted a un ordenador Entre en la FEN Mire las alegaciones de la FEN Y contrástelas con las que hemos presentado Contrástelas Y luego coja el hordago o no Fíjese lo que le digo